Estamos de regreso y están con nosotros Bárbara Varela y Guadalupe Mesa. Me da mucho gusto recibirlas, porque el tema de la marcha contra la violencia machista se va a extender a varias ciudades del Estado. Bárbara, bienvenida. Guadalupe, qué gusto. Bueno, pues la marcha va a tener dos sedes, León y Guanajuato. Nosotras, bueno, vamos a participar en la de Guanajuato Capital. Pretendemos salir del Palacio de Gobierno. La cita es, bueno, obviamente como en todo el país, el domingo 24 de abril a las 12 del día frente al Palacio de Gobierno. Surgió esto muy singular, el tema de la convocatoria, porque parece que es muy horizontal, que no hay muchas organizaciones, sino que leí un poco eso y también vi a las organizadoras aquí de León. Algo como espontáneo, ¿cómo? Pratíquenme de esta cuestión. Surgió básicamente en las redes. Sí hubo un encuentro, parece ser, parece que con gente del DF, de distintos grupos, coaliciones y demás, la propusieron, pero nadie la lideró. O sea, ellas la propusieron y fue cayendo en cada entidad federativa y la fuimos asumiendo como muy nuestra. Y entonces hay pequeñas consignas, ¿no? Una de las consignas es poner en el centro la discusión de no más muertes a las mujeres. Hay 20 mil causas sociales por las que tenemos que salir a la calle a gritar, pero para este domingo se pide sólo la violencia, sólo no a la muerte de más mujeres, ni una muerta más. Y la violencia que inicia de muchas maneras y que es la extrema sería el feminicidio, pero hay que pararla mucho antes de eso, ¿no? Claro, y su expresión más descarnada es el feminicidio, la violencia hacia las mujeres, ¿no? ¿Qué va a pasar el domingo 24? ¿Quién es en Guanajuato? ¿Quién es en León? ¿O la convocatoria es abierta? La convocatoria es abierta. Obviamente la gente de León, pues las mujeres de León van a participar en la de León. En Guanajuato, la mayoría de los demás municipios, yo creo que vamos a acudir a Guanajuato Capital, o que Celaya, Salvatierra, Dolores, San Miguel, activistas de todos estos municipios van a acudir a Guanajuato. Porque, bueno, también el mensaje político de salir de frente al Palacio de Gobierno yo creo que es importante. No llegar sino salir de ahí. Ajá. Culmina en la Alhóndiga, me decís. Culmina en la Alhóndiga, desde luego vamos a pasar por el Congreso. Y esto tiene que ver con que sabemos que la problemática de la violencia a la mujer es una cuestión social, pero el gobierno no ha hecho lo que le corresponde. Entonces, bueno, esa es la intención de salir del Palacio de Gobierno. Bueno, y podemos mencionar lo que ha venido pasando en los últimos tiempos, porque después de que se desactivó la posibilidad de la alerta por violencia para Guanajuato, como que se dieron ciertos avances. El gobierno los presumió, pero se obligó a ciertos compromisos. Quienes estaban promoviendo esto, algunos grupos de activistas y de derechos humanos en pro de las mujeres, de los derechos de las mujeres, también se mostraron a ciertos puntos satisfechos con estos avances. Pero vemos que no se puede de uno descuidar, porque dos pasos adelante y uno atrás. Hemos visto surgir en estas semanas casos de violencia de género en el tema del acoso, por ejemplo, pero también en el tema de la represión institucional en espacios públicos, en la administración pública, en la Universidad de Guanajuato, en el Ayuntamiento de Guanajuato, hoy en el Ayuntamiento de Salvatierra. ¿No es también relevante que estos compromisos que los políticos firman, como si el tema estuviera en la sociedad, también se traslade la discusión a sus propios espacios públicos? Porque si no lo entienden ahí, no lo van a entender tampoco cuando pasa en otros lugares. Me gustaría mucho conocer su punto de vista sobre esto. Yo quisiera primero aclarar, las compañeras que estuvieron representando Guanajuato, que fueron seleccionadas por un concurso o algo así, mandaron su solicitud y se les dio alerta. Para lo de alerta, de género. Ellas no estuvieron nunca conformes con la medida del gobernamental. Ellas ya hicieron su declaración propia diciendo que sí debe haber habido alerta. Y lo que es cierto es que estos pequeños pasos adelante, en realidad no tienen, no tienen de verdad la sensación de hacerlo, no se la creen. Vamos cubriendo, vamos cubriendo necesidades que muchas veces están en la ley, otras en los acuerdos internacionales, y se van cubriendo mal, cubriendo las tareas, pero no hay un compromiso de hacer lo que la ley dice, no hay un compromiso de hacer lo que los órganos que se están creando y generando dicen. Y lo puedes ver cuando miras cómo van decidiendo, por ejemplo, quién va a presidir los institutos, quién va a presidir las instancias. Ahí luego, luego se decanta totalmente la voluntad política. Eso yo creo, ¿no? Entonces, a veces estos órganos son una esperanza. Ayer se armó una alianza, ¿no?, para el tema de los feminicidios con Osorio Chong. Son una esperanza, es un paso adelante. Pero ¿a quién van a poner ahí? Se va a comprometer quien está ahí. Yo creo que el tema de mujeres, como todos los temas de la política nacional, muchos, se ha prestado a simulación. Se toman la foto, como tú lo decías hace rato, nos tomamos la foto, firmamos un convenio y no lo respetamos. Esta, por ejemplo, ausencia de protocolos que, bueno, salió a relucir en el caso de la Universidad de Guanajuato, de que vamos a echar manos a los protocolos, ¿cuáles, dónde, no están? No hay protocolos, o sea, no nos hemos preocupado. Como si firmar el compromiso no tuviera ninguna traducción en la realidad. Y me parece que se reproduce en todo el resto de las instancias, Eduardo López, ¿no? Que sí, esta marcha plantea alto al feminicidio, pero en la lucha cotidiana por las políticas públicas. Pues tiene que haber como un seguimiento más puntual, que yo creo que ese es el compromiso. Déjame complementar la pregunta. Y hoy tenemos más mujeres en las cámaras, gracias a esa ley de equidad, de género en la política, ¿no? También. Bueno, ay, se me fue. No te sé que qué seguía, pues, ¿no? La agenda del movimiento. Primero que nada, yo creo que el seguimiento tiene que ser más puntual. No hay un seguimiento completo entre lo que le corresponde a los municipios y lo que le corresponde al Ministerio Público. Se cortan los procesos, ¿no? Tampoco hay seguimiento de cuando sale un presidente municipal que ya dijo comprometerse a algo y que ya empieza a al menos hacernos creer que está haciendo algo y entra otro presidente municipal con el que hay que empezar de nuevo la exigencia. Entonces, tiene que haber un seguimiento de uno a otro, ¿no? Y no lo hay. Entonces, bueno, quienes estamos en esto, pues, tratamos de seguir, o sea, volver a empezar, que es muy cansado, ¿no? Volver a empezar el diálogo, volver a empezar la exigencia con los nuevos alcaldes. Claro. Que van y firman y se comprometen, pero, pues, no lo están llevando, ¿no? O sea, quienes dirigen, tú lo decías, los institutos de las mujeres, o sea, son, es lo mismo, los convierten en otro DIF, ¿no? Este, no hay, son instituciones que perpetúan el estado de sumisión de la mujer. Y luego viene la violencia que significa dotarlas de un presupuesto raquítico. En León estábamos viendo que el Instituto de la Mujer, que había tenido ocho millones de pesos en los pasados tres años, Barbara Botello fue presidenta, Chela Nieto fue la directora, absolutamente insuficientes, ¿no? Pero creo que este año les reducen a seis millones. Sí. Digo, para pagar la nómina y punto, ¿no? Para pagar la nómina. Bueno, pero igualmente, por ejemplo, ¿qué talleres dan o qué hacen? Este, poner uñas postizas, de moños y tocados, este, patchwork y cosas así, ¿no? Que en ningún momento darían un empoderamiento económico a ninguna mujer, ¿no? Sí, se maneja el truco este de las actividades de empoderamiento productivo, que es otra cuestión, ¿no? Sí. Que las mujeres pongan su empresita y creen que eso significa ya apoyar a las mujeres. Sí, sí, sí. Pero sin cambiar, a mí me gusta mucho la frase de Gato Pardo, ¿no? Un paso adelante, movernos para quedar igual. En esta familia hay un hombre liberal, ¿no? Así decían los del Gato Pardo. ¿Para qué fue? Para controlar. Para que todo siga igual. Y lo que tú decías de las mujeres en la política, este, yo creo que esas mujeres deben de asumir más su condición de mujer y interesarse por la situación de las demás, porque pues es, es lo, vuelve a ser lo mismo que haya hombres o que haya mujeres en los congresos, ¿no? Hay que dialogar mucho con ellas, ¿no? Hay que confrontarlas. Sí. Y yo conozco a muchas que dicen, es que yo no me daba cuenta de esto, no sabía que bueno que me lo dicen, pero como que hay que formar también a nuestros políticos, ¿no? Bueno, yo tengo muchos años, lo sabes, en este tema. Cuando estaba en el programa estatal de la mujer se hizo un diplomado, mujer y gobierno, que fue básicamente dirigido para las mujeres que estaban en la vida política. Te las puedo nombrar a todas las diputadas que por ahí caminaron. Eran entonces regidoras, luego fueron diputadas, algunas llegaron a la presidencia. Pero yo sí siento que el compromiso político, el compromiso de su partido con otras cosas, las hacen regresar y retroceder, ¿no? Cuando se puso el primero constitucional no dábamos crédito que gente muy cercana a nosotros votara por el artículo primero. La penalización del aborto, pues, digamos. Y que nosotros le gritábamos en la Cámara, tú eres de las nuestras, no, no, no te vayas. El derecho a la vida desde la concepción, fue la fórmula legal. Y le decíamos, no te vayas, no votes así, tú eres de las nuestras, y votó como se lo mandó el partido. O sea, ha habido mujeres feministas en la política de este Estado, importantes y relevantes. Pero tienen que aceptar la decisión del... No sienten que se vive un momento diferente hoy, que hay una sensibilidad mayor de la sociedad, que se aceptan los temas, se acepta el debate. Tú has dado una lucha por años, pero a veces es contracorriente. Y yo siento que hoy hay... Eso que han hecho por años ha dado frutos. Yo tengo un ejemplo. La compañera que abrió el Face de Guanajuato Feminista, lo abrió pensando que iban a llegar las 10 amigas, ¿no? Es impresionante la cantidad de mujeres y de hombres que están en Guanajuato Feminista, ¿verdad? Es un referente ya en la entidad. Ojalá todas las mujeres que están en Guanajuato Feminista fueran a las marchas, porque seríamos un montón. Muy bien. Y luego de la marcha plantear más cosas. Otro tema, yo creo que también los medios de comunicación necesitamos mayor sensibilización y que nos apoyen mucho en entender mejor todo lo que está pasando. Y como somos multiplicadores o de prejuicios o de juicios acertados, creo que vale la pena invertirnos tiempo, ¿no? Osorio Chong decía que habría que hacer campañas en los medios de comunicación. No se necesitan hacer campañas. Bastaría con quitar el 80% de los comerciales y de las novelas, del contenido de las novelas. Porque el que está haciendo la campaña, sin decir nada, son las televisoras grandes, ¿no? Y su manera de vernos a las mujeres, cómo nos usan como anuncios, cómo comercian con nuestro cuerpo. Todo eso está metido ahí, ¿no? Su falta de criticidad para la realidad nacional. En la cuestión periodística, ¿no? Siempre se habla de la redacción de apareció una mujer muerta, ¿no? Las mujeres no aparecen muertas, no caen del cielo, ni nadie se cae muerta. Las mujeres somos asesinadas, somos violentadas y no aparecemos de la nada. Entonces, esa parte. Pero yo creo que los medios han cambiado bastante, ¿no? Ahí como... Más nos valía porque estábamos muy rezagados, pero creo que nos sigue faltando mucho. Claro que sigue habiendo medios muy amarillistas, ¿no? Pero yo creo que el ver que también los periodistas son vulnerables, ¿no? Se han visto muchos casos y situaciones como las que pasamos las mujeres, hace como una empatía a tomar esto de otra manera, ¿no? Porque no se puede estar diciendo, por infiel la mató. O sea, un encabezado de un periódico no puede decir por infiel la mató, ¿no? ¿Cómo justificando? Sí. Pero bueno, ahorita esto de la marcha nos tiene bastante emocionadas y ocupadas. Y bueno, esperamos que asistan a Guanajuato al Palacio de Gobierno el domingo a las 12. Domingo a las 12 del día. La mayoría de mujeres y hombres que quieran participar en esto que es la erradicación de la violencia porque no solo tiene que haber el feminicidio, sino es el acoso callejero, las violaciones, la violencia hacia las mujeres dentro de las instituciones que tú decías. Yo creo que tenemos que estar bien claras en esa cuestión de que tenemos el derecho a decir no, que tenemos el derecho a denunciar. Yo estaba pensando en esta campaña, que no sé si la han visto hoy en el Transporte Público de León, donde las orugas tienen un gran letrero que dice que si te vas al lado de adelante, tu derecho a tu decisión, que me parece un terrible mensaje ya descifrado, porque yo me imagino que los feminicidios como grado extremo de la violencia contra las mujeres son lamentables, pero inician, como decíamos antes, con muchos eventos anteriores y es una pirámide, son cientos de miles de casos de acoso callejero, etcétera, que es lo que habría que frenar antes de llegar a la punta de la pirámide, que es la pérdida de la vida. Yo tengo un ejemplo muy rico. Una vez en el DF, en un trole, un hombre se me pegaba mucho y entonces le pedí que por favor, me retire y al ratito estaba. Entonces le dije, le voy a pedir un favor, no me siga. Y entonces voy y le digo al chofer del trolebus. Y el chofer del trolebus me dijo, ahorita lo arreglo, y le dijo, ¿se puede bajar, por favor? Es que yo, si usted no respeta, yo le pido que se retire. Seguramente se subió y lo volvió a hacer, pero lo que tenemos que ir haciendo no es tanto dividir los camiones, sino de verdad actuar con coherencia. Sí, acá es la selva, si vas bajo tu riesgo y acá te voy a cuidar, ¿no? Es tu decisión. Es un poco la campaña de los... Y nos van a decir que es nuestra decisión ser violentadas porque andamos en la calle. Ella trae la boca muy roja ahorita, anda provocando, es su decisión provocar. Lo que le pasa es su problema. Y yo sí creo que tenemos, no necesitamos que nos hagan esto. Una, que nos lo dividen, pero dos, mucho más que nos digan, si tú te vas atrás, es tu decisión. Lo que pasa ahí atrás, lo que pasa en la calle a las 10 de la noche, es cosa tuya. Es una cuestión de seguir responsabilizando a las mujeres de lo que les pasa, ¿no? Y se normaliza el derecho a los hombres a acosar, a violar, a tocar. Y yo creo que eso es parte de lo que tiene que ver este movimiento, ¿no? De que las mujeres tenemos el derecho de decir hasta aquí, o sea, este cuerpo, o sea, yo decido, ¿no? Y como muchas veces lo hemos dicho. Me parece también que otro mensaje muy equívoco es el que está apareciendo en la campaña de gobierno del Estado, donde aparecen compañeras comunicadoras, este de me respeto, soy mujer todos los días, o todo el día. Me respeto y exijo mis derechos, cuando lo que se trata es que me respeten los otros, ¿no? Y que el derecho prevalezca sin que yo necesite exigirlo, porque qué cansancio, ¿no? Ah, claro, claro, claro. O sea, me respeto y hago bien mi trabajo, pero lo otro es nos respetamos, ¿no? Lo que vivimos en una sociedad que está en respeto constante. Porque fíjate, están invirtiendo en recurso público para mandar mensajes. Para que yo me haga cargo de mí otra vez. Exactamente. Yo tengo que estar persiguiendo mis derechos, yo tengo que estarme... Y cuando yo digo me respeto, estoy pensando en una... No, y es que a lo mejor es no uses minifalda, respétate, ¿no? Podemos llegar a esos extremos, ¿no? No ríes con los compañeros, porque me respeto. Otra vez, ¿no? Es decir, que hay que educar a los políticos. Esta cuestión, ¿no? Y a los comunicadores. Entonces, no le faltes el respeto, porque imagínate que puede ser tu mamá, tu abuelita, tu tía. O sea, el respeto es porque somos personas, ¿no? Porque podemos ser, tener alguna relación o un parentesco o un hombre, sobre todo, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, que somos extensión o menos que los hombres y que tenemos que estar aguantando la cosa, ¿no? Entonces, el bíblico no desearás la mujer de tu propio. Sí. Y entonces, sin conmiseración y lástima, ¿no? Y si no eres esposa de nadie o hermana de nadie, entonces sí te pueden faltar el respeto, ¿no? Como el de que reduce la velocidad, tu familia te espera. Y si no te espera, a veces por hora. Digo, sí, yo creo que sin conmiseración a veces tendemos a tener como cierta conmiseración a la víctima, ¿no? En este caso, yo creo que hay algo que es muy importante es tomar en cuenta, que cada mujer violentada, cada mujer asesinada, me mata a mí. Mata también en mí la esperanza de una vida digna. Mujeres y hombres, ¿no? Mujeres y hombres. Nos mata cada uno, ¿no? Cada acto contra el otro es un acto contra nosotros. En ese sentido, nos demuestra que estamos impunes. En ese sentido, nos dice, vete con calma porque te puede pasar, ¿no? Y por eso yo digo que esta marcha tiene esta fuerza. A mí me impresiona cómo se desborda por todo el país, ¿no? Sería muy rico que nos pudiéramos unir, que este sueño salga, ¿no? Va a salir. Pero también decirles a los jóvenes y a los hombres y mujeres que en realidad no es natural. Que el arranque de los celos de esa manera no es natural. No tendría por qué ser siempre así, que puede ser de otra manera nuestro vínculo. Creo que es eso básicamente. Y pues sí, un gran grito de ya basta. Domingo 24, hay que recordar que en Guanajuato y en León, en Guanajuato salen del Palacio de Gobierno a las 12 del día y en León del Arco de la Calzada a las 12 del día también, lo que le queda más cerca a los interesados en participar. Y si no, que se expresen en redes sociales también, ¿no? Claro. El movimiento es nacional, va a ser de muchas ciudades del país. Sí, quiero agregar que nosotros en Guanajuato nos van a acompañar dos nuevas guanajuatenses que viven en San Miguel. Jesús A. Rodríguez y Liliana Felipe. Muy bien. Ellas también van a hacer una acción tanto en Embajadoras como en La Lóndiga y van a marchar con nosotros. Va a ser la marcha, cantos, siglas. La productora y directora y escritora Jesús A. Rodríguez y Liliana Felipe, que también cantante, ¿no? Sí, sí, sí. Y autora, etcétera. Sí, bueno, ellas son activistas. Y activistas. No, las hemos tenido, las entrevistamos, nosotros ya con el tema de Contra las corridas de toros. Ah, ya, sí, sí, sí. Ahí en San Miguel Allende, precisamente. Ah, claro, pues que son habitantes del nuevo estado. Y bueno, pues… Cuando se declaró a San Miguel capital taurina de América, el alcalde iba a hacer eso y se opusieron. Lo tuvieron que pagar. Sí, y bueno, insistir que nosotras no hemos quitado el dedo del renglón de la alerta de género. Muy bien. Bueno, yo creo que el tema de la expresión en los espacios como las administraciones municipales y la universidad lo relanza. Porque si ellos son los encargados de las políticas públicas y no están teniendo conciencia de lo que está pasando, la alerta de género debería empezar ahí, ¿no? Con quienes manejan presupuesto público. Por su casa empiezan. Así es. Sí, y sobre todo, bueno, yo me queda claro que vivimos en una cultura machista y que el acoso y todo el fenómeno de violencia se puede dar en cualquier espacio. Pero justamente en esos espacios es donde más son cobijados por los altos jefes, ¿no? Y las mujeres se les amenaza de despedirlas. Eso está pasando hoy en Salvatierra. Eso está pasando en Salvatierra. Sí, son 10 mujeres que están sufriendo. Sufrieron un alcohoso de algún tipo, de que no tendrían por qué haberlo sufrido, pero ahora al momento de hacerlo público y denunciar, temen las represalias de perder su trabajo. O sea, revictimizarlas. Entonces, pues invitamos también a las de Salvatierra a unirse a esta marcha y bueno, y también que sepan que no están solas y que están en su derecho, porque eso es parte de lo que no queda claro. Las mujeres podemos denunciar cada vez que somos violentadas y nadie nos puede quitar ese derecho a denunciar, a quejarnos, a decir que no. Y nadie tiene por qué perder su trabajo. Y nadie tiene por qué perder su trabajo, ¿no? Y igualmente, quien te intente convencer de lo contrario, de que no denuncies, debería de recibir una sanción. Claro, pero lo mejor es ventilar esto y hacerlo público. Ojalá se animen ellas. Muy bien, pues les agradezco mucho. Que no sea la última vez, Guadalupe. Bárbara sí ha estado aquí más seguido que nosotros. Quiero también comentarles que después de que se estableció este armado de protocolos en la Universidad de Guanajuato, después del caso que abordamos aquí de un catedrático acusado de un presunto acoso a su becaria, se ha venido dando un debate. Y hoy estamos publicando el segundo de cuatro artículos de jóvenes estudiantes, algunas de maestría, otras de licenciatura de la Universidad de Guanajuato, de diversas disciplinas que quieran participar y aportar y que esto sea una oportunidad de debatir y no nada más un documento institucional que cumpla con el requisito de tener un protocolo y ya. Entonces, yo los invito a leerlos. Ayer se publicó el primero, hoy aparece el segundo. Aparecerán dos más con diversas firmas, son varias autoras. Sí, está muy interesante. En la portada y en la zona de... Y sobre todo eso que mencionas, toda esta cuestión de la alerta de género, las 13 recomendaciones, se convirtieron en cumplir requisitos. En hacer la tarea. En hacer la tarea. Sin entenderla. Simular hacer la tarea, pero las muertes y la violencia no disminuyen. Y el acoso. Y el acoso. Ahora desde espacios institucionales. Sí. Ahí está. Muy bien. O sea. Muchísimas gracias. Gracias. Guadalupe Mesa, Bárbara Varela, activistas tú de Celaya, Bárbara y Guadalupe en Guanajuato. De Guanajuato. Sí, la marcha en Guanajuato. Domingo 24, 12 de la mañana. Demorado. Demorado, frente al Palacio de Gobierno. Y aquí frente al Alcor a la Calzada. Hoy una pausa.